¡Vamos! 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 Informa el número uno en el mundo de las banderas de Rubén Abrahamianer. Integración de los equipos que disputarán el siguiente encuentro clásico correspondiente al... ...el Club Nacional de Fútbol. Con el número veinticinco, Jorge Bava. Número cuatro para Cristian Núñez. Número quince, Adrián Romero. Número tres para Efraín Cortés. Número seis, Juan Manuel Díaz. Número ocho, Israel Damonte. Con el número veintiuno, Diego Arismendi. Número siete para Nicolás Prieto. Número once, Vicente Sánchez. Número nueve, Alexander Medina. Y con el número veintidós, Iván Alonso. En el banco de sus clientes. Y con el número uno... ¡Número siete para Sebastián Abreu! Número cuatro para el número fortín. Número siete para Sebastián Abreu . Jugarán por el equipo del club atlético Primero para Enrique Boloña Número 4 Alejandro González 23 para Carlos Valdés Número 13 Damián Baca Número 4 Alejandro González Banco de Suplentes Compuesto por el número 12 Darío Lerna Número 21 Walter López Número 20 Sebastián Cristóforo 18 para Mauro Fernández 26 para Miguel Amado Número 22 Darío Rodríguez Y con el número 19 Juan Manuel Oliveira Dirige técnicamente al equipo del club atlético Peñaroc Va informando el mundo de las mangueras de Rubén ¡Los marchas oclados! ¡Los ricos del cabrón! ¡Los maravillos! ¡Los maravillos! ¡Los maravillos!